En vista de que la Feria de las Salacitas fue aplazada hasta el Día de la Madre, varios artesanos de algunas asociaciones continuaban con la venta de sus productos, incumpliendo así con lo acordado. Por ello, la subgerencia de actividades económicas en compañía del subgerente de Turismo y Comercio Exterior se apersonaron al lugar. La autorización se da hasta el día 9 de este mes. Luego ellos presentaron, el mismo 9, una ampliación hasta el día domingo, o sea, el día de ayer. A nosotros pensamos la buena voluntad de ellos que se iban a retirar, por lo menos en la madrugada ya recogiéndose. Entonces vemos que siguen instalados sus puestos, entonces lo que estamos haciendo es exhortándole el cumplimiento de su autorización para que puedan retirarse, porque nosotros necesitamos para que la vía esté libre. Asimismo, las autoridades en conjunto con la policía y serenazgos hicieron que los artesanos desinstalen sus puestos de manera pacífica, para así lograr que desocupen toda la avenida floral, haciendo cumplir el compromiso de comerciantes y la municipalidad. Eso es cierto, ayer terminó la feria. Ahora los compañeros feriantes deberían desocupar ya más o menos 5,6 mil millones, no debe haber aquí nada. Entonces, si ellos les gustaría venir a que desocupe, está en su derecho. Pues lamentablemente algunos se han quedado dormidos y entonces recién, usted sabe que el clima de Puno, hace mucho frío. Dicho sea de paso, Graciela Quispe afirma que comunicaron a los presidentes de cada asociación para que estos desocupen dicha avenida. Pese a ello, algunos comerciantes decían no estar enterados sobre el plazo obtenido para desocupar la vía. No había ningún tipo de violencia, pero sí hemos exhortado a ellos, le hemos llamado a sus presidentes. Ellos indicaban que no nos han comunicado al presidente, pero los presidentes saben hasta qué fecha han previo su autorización. Aquí vamos a estar todo el día porque ellos tienen que retirarse todos y el trato es para todos por igual. No puede haber preferencias. Ya ustedes se van y ustedes pueden no se quedar al mismo. El trato es para todos por igual y lo que vamos a estar aquí es todo el día. ¡Gracias!